Música Bueno, los invitamos para este sábado 9 de junio, tenemos una fecha más de este ciclo de Maipú en Concierto Vendría a ser la cuarta fecha disfrutando de distintos artistas, de distintos intérpretes, distintos estilos de música que por suerte tenemos la posibilidad de tener en este Maipú en Concierto Bueno, en este caso es la hora y el tiempo del folclore, el folclore tradicional porque ya hemos tenido anteriormente este año algunos artistas que han hecho algo relacionado al folclore pero bueno, en este caso este sábado a las 21.30 horas en el Teatro de la Sur Italiana tendremos la visita de Leonardo Miranda, que si bien viene desde el sur de Desquel viene con un repertorio bien nacional de nuestro folclore, folclore que nos identifique bueno, si Dios quiere vamos a compartir una muy linda fecha, una muy linda noche de música y también de danza porque más allá de Leonardo Miranda con todos sus músicos hemos invitado a integrantes y algunas parejas del taller municipal de danza folclóricas que dicta también la Secretaría de Cultura y bueno, con ello estaremos haciendo un lindo marco para que sea un lugar de encuentro entre la danza y la música y el canto en este caso Leonardo Miranda, como decíamos, que viene con sus músicos que bueno, los músicos sí llegan desde Buenos Aires y él está llegando desde Desquel son una formación muy básica, como podríamos decir, muy tradicional en guitarras, en bombos y en un guitarrón cuyano y bueno, la voz de Leonardo Miranda que por acá por la zona es muy difundida, muy conocida y va a ser un gusto recibirlo en este ciclo de este 2018 que por suerte estamos muy contentos porque la gente nos viene acompañando así que bueno, la invitación es para este sábado, 21 a 30 horas y bueno, recordar como siempre que es por orden de llegada y con entrada libre y gratuita los esperamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!